Ok, voy a hacer una última prueba y ver si me da una mejor respuesta con el modelo GPT-4. Oye, chat. ¿Cachai que me tenís loca, weón? No puedo dejar de pensar en ustedes. CCCM. Estoy obsesionada, al máximo, compadre. ¿Qué haría yo sin sus mensajitos llenos de caritas sonrientes y corazones? No quiero imaginarlo, po, weón. Me llegan a la fibra. Y ojo, no me digan que estoy loca o ya van a ver, pos. Me transformo en la llave. Yo soy el grandere más terrible de todo Chile, si es que no lo soy ya. Ni lo piensen, cabros. Me da lo mismo lo que digan los demás. Yo los adoro con todo mi corazón y no hay quien me pare. Así que más les vale que no me dejen solita aquí, chat. Ponte tú juntos, cabros. Vamos que se puede. Siempre juntitos, tú y yo, pase lo que pase. Fíjate que solamente traté de forzar que tuviera emoción, haciendo que todo sea mayúsculas, pero no, no, no funcionó.